Música Señoras y señores, como están todos? Bienvenidos a Magazine Show, hoy programa especial, súper especial Pato Por supuesto porque seguimos disfrutando de las vacaciones de invierno Y nosotros tenemos más propuestas para darle al público infantil Y a los grandes también, porque es para todos Me encanta porque nuestro programa se va a basar exclusivamente En un paseo por el delfinario más imponente de Latinoamérica Y está en Mar del Plata, me encanta Así es, ahí vamos a disfrutar de cada uno de los animales que integran este delfinario Y conocer su historia y cómo llegan a ese lugar Exactamente, además también les vamos a mostrar el trabajo de la fundación Que hay aquí en este delfinario La cual se encarga de recuperar animales Que a veces tienen accidentes, pingüinos empetrolados Así que vamos a hacer un paseo muy divertido, muy entretenido Especialmente para los chicos que están en este momento disfrutando de las vacaciones Nosotros estamos hechos unos turistas Turistas 100% porque el recorrido se va a basar en eso Pasear, disfrutar, relajarse Y principalmente tomar conciencia del cuidado del medio ambiente Llegamos Pato, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Una postal imperdible de Mar del Plata Porque ya es un clásico, los delfines en la puerta Y ahí está precisamente quien nos va a recibir Y nos va a ser de guía en el paseo por el delfinario Oscar, ¿cómo estás? Muy bien Oscar Balmaceda Ponete en el medio Oscar La persona encargada de la comunicación aquí en este delfinario En la ciudad de Mar del Plata Muchas gracias por recibirnos ¿Qué día que nos trajiste? Está programado desde ayer En realidad no se está saliendo bien casi todas las vacaciones de invierno Pero sí, vos sentás Detrás de mí hay un corcho De estar pinchado Buen día para hoy Bueno, yo me tomé el atrevimiento De decirle a nuestro público Que no vas a ser una especie de guía, ¿no? Por el parque, ¿puede ser? Sí ¿Contamos con eso? Bien ahí Una persona que sabe Una persona que es la encargada de estar siempre en contacto con la gente Gente que viene a pasarla bien, que se divierte Vemos en las publicidades, en los avisos, gente sonriendo Eso es fantástico Es un lugar realmente en el que no hay prácticamente que hacer ningún esfuerzo para sonreír Y para pasarla bien, porque es como decirlo La naturaleza de este espacio da ese resultado Nuestros compañeros de trabajo La hermosa colección de animales que tenemos Lo que es estar junto al mar, el Mar del Plata Precisamente lo que viene a hacer la gente a Mar del Plata Es estar cerca del mar El acuario está en un lugar emblemático Como es el faro de Punta Mogotes Bueno, vamos a seguir descubriendo el delfinario aquí en la ciudad de Mar del Plata Estamos pegaditos al faro Estamos con Oscar Balmaceda que nos va a hacer de guía turístico Y estoy ansioso por seguir disfrutando y por seguir conociendo Todo esto que es maravilloso Que ya me encanta desde el momento que entré Dale, vamos Es imperdible, vamos Bienvenidos al Mágico Mundo de las Aves Qué presentación Estamos con Liliana Lancilota Que es, digamos, la profesora de estas bellísimas aves que tenemos atrás Que son guacamayos, ¿no? Sí, son guacamayos originarios de... En realidad son todos de criadero, ¿sí? Pero son de la mayor parte de América ¿Sí? América, de Centroamérica hasta nuestro norte Bien, este es un show, estábamos hablando, que es recientemente armado Porque está hace poquito, en enero Sí, nosotros en realidad hace un año que estamos acá Pero todo lo que fue es entrenamiento Y inauguramos la temporada de verano pasada ¿Sí? Con el nuevo show de Aves A vos decís entrenamiento, a mí la verdad me sorprende Cómo se desenvuelven, qué onda que tienen entre ustedes Es fantástico Sí, lleva mucho tiempo, mucha paciencia Porque si no es bastante imposible Primero tenés que lograr un vínculo con el animal Y después se puede lograr varias cosas Como las que vieron A vos decís vínculo Y yo digo que son como en un momento Logré escuchar decir Que son personitas Son personas con plumas Con plumas, exactamente Todos tienen su carácter, su buen humor, su mal humor Pero todos tienen la capacidad de aprender muchas cosas Es muy difícil trabajar con ellos Más o menos Es complicado porque si no lográs la confianza Lo que más tiempo te lleva es la confianza Que ellos confíen en vos Si no, no podés hacer absolutamente nada Todos tienen la capacidad de volar Las aves por lo general aprenden todo de sus padres Ellos al ser de criadero No saben volar sueltos, digamos Tienen la capacidad de volar Pero si se llegan a volar Paran en un árbol grande, alto Y no saben volar Entonces lo que hacemos Perfilar alas Cortar como si fuera nuestro cabello Cortamos un poquito el ala para desequilibrar Y poder tenerlos acá Hasta que se acostumbren Una vez que ya logramos el vínculo Que los podemos entrenar en varias cosas Empezaremos a entrenar el vuelo Para que puedan ir y volver Bueno, ahí estamos viendo en la parte del show Donde las aves nos educan a nosotros En muchos aspectos Como es el cuidado del medio ambiente Y de ellos mismos Sí, sobre todo porque estamos nosotros El animal más peligroso últimamente es el humano Exactamente Y estamos destruyendo el hábitat de ellos De muchos más y de nosotros mismos Entonces para aprender a Para mejor dicho salvar el mundo de ellos También tenemos que empezar salvando el de ellas Bueno, ya que ellos hacen cosas ¿Nosotros podemos hacer algo con ellos? ¿Ser parte de un poquito del show? Qué linda, no, espectacular Ahí está Ahí está Maestro Ciruela Con su alumno Abra las alas muchachos Ciérrelas Muy bien, perfecto Duermase niño Duermase ya Que viene el coco y no comerá Es increíble En estas vacaciones de invierno Vení al acuarium Y participá de los shows de delfines Lobos y aves Disfrutá las actividades con las nutres asiáticas Y los lemones recién llegados Visita nuestra página web Y enterate de los horarios y todas las promociones Te esperamos Acuarium A 15 minutos del centro Seguimos haciendo nuestro recorrido En el delfinario de Mar del Plata Y precisamente llegamos a un lugar Patricia Que te enamora, ¿no es cierto? Por supuesto Justamente donde están los delfines Que estoy maravillada con ellos Qué lindo Qué cosa espectacular Y estamos con Javier Ollín Que es jefe de entrenadores aquí de este sector ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Bienvenidos Bueno, muchísimas gracias por recibirnos Con estas personitas que son maravillosas Deseamos enamorados Porque uno se enamora de ellos Sí, la verdad que son seres increíbles Muy diferentes a otros Yo he tenido la suerte de interactuar De trabajar con otras especies Y de verdad que los delfines Son muy diferentes Muy sociables Tan solo el hecho de verlos Hace que uno esté ahí Enganchado todo el tiempo con ellos Bueno, yo creo que una de las partes Que a uno le genera así como preguntas Es ese amor, ese cariño Ese contacto Esa conexión que tienen entre ustedes Sí, es una relación muy cercana a la amistad La verdad que nosotros estamos entre 8 y 10 horas todos los días Con ellos Todos los días del año Salvo, bueno, vacaciones y días libres Pero es una relación de contacto Una relación, como te decía anteriormente Muy, muy parecida a la amistad Conocemos cada una de las cosas que les pasa Cada una de las cosas que les gustan Las que no Cada cosa que tiene en su cuerpo La conocemos Y ellos obviamente nos conocen a nosotros Son animales muy sociables Muy perceptivos Ellos saben cómo estamos nosotros De buen ánimo Si no Y de verdad que se establece una relación Increíble Donde pasan 2 o 3 días que no los ves Y de verdad que los extrañan Sí, sí, sí Yo miraba cómo se acercan Uno va caminando Y se acercan enseguida al borde de la pileta Como para querer socializar Y, viste, uno tiende enseguida a querer acariciarlos Tienen esa sonrisa gigante Que te atrapa Y se nota que, bueno El contacto con ustedes, los entrenadores El buen trato también Hace que ellos confíen En las personas que andan acá, ¿no? Es así En los niños Imagínense que ellos Al vivir en un medio diferente en el agua Tienen que estar muy, pero muy confiados Y relajados a la hora de estar con nosotros Y, bueno, nuestro trabajo justamente Es ese A través de las técnicas de entrenamiento El compartir mucho tiempo con ellos Observarlos Aprender Conocerlos Acercarlos Que ellos estén confiados Relajados Tranquilos Haciendo fuerte esta relación Yo, observando todo lo que ocurre aquí Observando también La cría que hace muy poquito tiempo Que está aquí Que es parte de la familia Me viene a mí la palabra Y me viene así en grande, ¿no? Amor Que sin el amor No podrían lograr nada Sí Es así Es real Nosotros Uno de los pilares De nuestro trabajo Es el amor Con que uno Realiza esta profesión Nosotros muchas veces Resumimos el equipo de trabajo El equipo de entrenadores Y nuestros delfines Como una gran familia El amor Por sobre todas las cosas Porque es una herramienta fundamental Para poder acercarnos a ellos Y entablar esa relación De confianza mutua El tacto El tocarse En los delfines Es muy importante Con los delfines El poder acariciarlos Son animales diferentes a otros Porque ellos tienen tacto Entonces El sentir nuestras caricias Nuestras voces de aliento Cuando realizan algún ejercicio Bien en el show Hace que esa relación Sea muy íntima Bueno, ahí en el show Nosotros podemos ver Ese trabajo que realizan Los entrenadores Justamente cuando Se tiran al agua Están con ellos Se acarician Y cómo va cada uno Con el entrenador Esto es especial Y ustedes lo están viviendo Ya del otro lado Yo creo que Acercarnos Ver cómo Cómo son los entrenadores Cómo llevan Ese trato Para Con los delfines Sus personalidades Y en un ambiente controlado Poder llegar A la cría ¿Cómo es eso, Javier? Bueno, de verdad Que es este Como logro personal Como jefe de este sector Para mí es una alegría Es un orgullo Poder este Tener un programa De reproducción Como el que tenemos Que lo llevamos adelante Desde hace ya varios años Un programa de reproducción Exitoso Este Actualmente tenemos Tres cachorros Y anteriormente Hablábamos del amor Como herramienta De este trabajo Y de verdad Que cuidamos Muchos de ellos A tal punto Que estamos Todo el tiempo Pendiente En este caso De las hembras Que son las Que van a quedar Preñadas Por nuestros machos Por suerte Nosotros tenemos Un equipo de trabajo Un equipo de entrenadores Increíble Yo hace muchos años Que trabajo de esto Y tengo la alegría De poder tener compañeros Que de verdad Se disfruta El solo hecho De verlos Cómo los cuidan Cómo los tratan Así empieza El programa de reproducción Con profesionales Entrenadores Que se dedican Al 100% Ya sea en tiempo En responsabilidad En cariño En amor Trabajando Y entrenando Comportamientos Médicos veterinarios Bueno yo creo Que son parte De las imágenes Que disfrutamos Al ver el show De delfines Cuando la gente Va ingresando al estadio Con esa emoción Con esas ganas De verlos De disfrutarlos Y bueno Contanos un poquito Acerca de Algunos de los comportamientos Y juegos Que ellos realizan En el show Bueno en realidad Nosotros tenemos El show Armado De manera tal Que no solamente El público disfrute Del espectáculo Y de los comportamientos Que realizan Ya sea los delfines Como los entrenadores Sino que también Se vayan saliendo Si la idea De este parque Es no solamente Que el público disfrute Sino que Aprenda de cada uno De nuestros shows Tiene un segmento Nuestro show Donde se realiza Una presentación Muy linda Con comportamientos Y destrezas De los entrenadores Que ellos saltan Y salen A 4 o 5 metros Impulsados por los delfines En la superficie Y luego de la presentación Comienza Un segmento didáctico Donde Aprovechamos a mostrar Características De los delfines Costumbres Contamos Cuantas aletas Tienen Como es su cuerpo Hablamos De De su sistema De colocalización Que es muy interesante Bueno En realidad Varias características Que el público Normalmente Desconoce Y que está Está bueno Que se vayan No solo disfrutando Sino sabiendo Un poco más Acerca de nuestros delfines Javier Holguín Jefe de entrenadores De este mundo maravilloso Me encanta La verdad que estoy fascinada Yo me voy a ir a jugar Un ratito Ahí con Portos A disfrutarlo Aprovecho Que los tengo para mí Así que gracias Bueno y yo te digo Muchísimas gracias Javi Y felicitaciones Por todo esto Que están logrando En ellos y en la gente Que es la conciencia De cuidarlos De quererlos Y de respetarlos Bueno muchísimas gracias Y se los dejo Que los disfruten Bueno gracias Este recorrido Exclusivo De Magazine Show En vacaciones de invierno En el Delfinario De Mar del Plata Y vos lo estás viviendo acá En Independencia y Saavedra También está Ferias Comunitarias Para que compres todo En un solo lugar Con ofertas increíbles Todos los días Y la cordial atención De nuestros comerciantes Ferias Comunitarias Independencia y Saavedra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!